¿Qué tal amigos del Youtube? Yo soy el Susan y aquí les traigo este nuevo video de como descargarse el Pokémon Ash Gray para su emulador de GBA for iOS en su dispositivo iPad o iPhone Aquí como ven el emulador se está moviendo Este es el emulador de GBA for iOS Les voy a dar una pequeña muestra del Pokémon Ash Gray Aquí como ven es normal así Es lo que es la historia de Ash Aquí ya tengo la parte de iniciada Aquí ven Lo único que está es en inglés Pero el juego corre perfecto al que a veces se le va el sonido Bueno Para que vean que como descargarlo Se van a ir al link que les dejo este abajo de mi video Que es el link de la descarga del Pokémon Ash Gray para el emulador de GBA for iOS Bueno Se van a su Safari y ahí les dejo el link Bueno Es esta página Aquí ponen lo que es Pokémon hth ttp dos puntos diagonal diagonal Pokémon guión GBA punto guén punto ru diagonal GBA diagonal Ash Gray diagonal eh Ah bueno ahí les dejo el link Bueno Ahora lo que van a hacer es Acercar la pantalla y ir a donde dice Click here for the name Ahí le dan aquí Abajo donde dice thanks for this thing Y les va a abrir una página de Adly Esperan a que la abran Las voy a abrir esta página Bueno Esperan a que pase la publicidad Esperan a que cargue la página bien Bueno ya me lo voy a saltar Le dan a saltar publicidad Y esperan a que cargue otra página Como aquí dice askgreyb42 Esperan un momento No hagan nada esperense y como ven Ahí ya se está descargando Forseerver.info Download Y creo que dice askgrey Esperan a que se descargue Y aquí les va a aparecer esto Le van a dar a abrir en GBA4 IOS Y les voy a mandar a la aplicación Como ven aquí está hasta acá abajo Askgreyb4.2 Lo abren Y Como ven Corre perfecto También como el nuevo que tengo El otro Los controles y todo Lo que viene haciendo El intro Aquí vemos Ahorita por el momento No está en español Acabo de ver unas páginas Que están trabajando en eso Pero Por el momento no está en español Sino en inglés Aquí vemos que Corre bien y todo Lo que estoy esperando es que Los creadores de GBA4 IOS Metan La accesibilidad A los cheats Y mira aquí Puedes escoger Dice que ¿Cuál es tu nombre? No te da a escoger Si eres hombre o mujer Ya le voy a poner un nombre Le voy a ponerlo Guay Guío Dice que No sé qué Aunque sí Y el nombre del rival Como ven es Gary Vamos a ponerle Gary Acá está Bueno Empezamos aquí Como ven Vamos a empezar Como en la serie Estamos en su cuarto Se va a dormir Sueña con Volvastor Squirtle Charmander Desperta tarde Como ven aquí está Y acá está Ahí le da Esta la pokebola Es la de la pijama Dice Paya más Algo así De la pijama No sé qué Si te gustaría Pon la pijama Y Guío se puso La pijama Como ven aquí Y ya te vas a dormir Me voy a dormir Y como ven aquí Estás soñando Con Volvastor Con Squirtle Y con Charmander Y de repente Va a despertar Tarde Tarde Perdón Dice Guío se ha despertado Y se supone Que ya es tarde Nos vamos Para abajo Acá está Mamá Delia Por acá Obviamente En pijamas Como en la serie Aquí aparece De noche Porque ahorita Aquí donde estoy Es de noche Lo que es De México Bueno también Ya va a anochecer Y aquí Como ven Estamos al laboratorio Del profesor Oak Y nos va a dar A Pikachu Como ven Igualito A la serie Mira Gary Que salió Con la misma En el anime Perdón No sé qué Y que la Vierga Te cogieron Pinche Gary Aquí como ven Se va Lo único que no pasa Es que sale Toda la porra De su mamá Nomás sale su mamá Ganando su mochila Y todo Acá atrás Lo que viene siendo Contar los Pokémon Del profesor Oak Subimos Y acá está Están las Pokébolas Todo Y bueno Vamos a ver Que dice el profesor Oak Dice que No sé que Que no sé que Si Y que bueno Bueno Vamos a escoger La primera Pokébola Squirtle Y vamos a ver Y como ven Abrimos la Pokébola Y no sale nada Como ven Ahí no salió nada Ahí Aquí Volvazor Entonces mi Pokémon Será Volvazor Tampoco Salió nada Perdón Y Charmander Charmander Y nada Al que madruga Dios lo ayuda Bueno Lo que tenemos que hacer Es hablar con el profesor Oak Y a ver Qué nos dice Perdón No sé qué Hay que tener un Pokémon más Y va a ser Pikachu Ahí está Pikachu Como ven la serie Los pesiquen Los Spiro Y todo Que quiere pelear con Ash Y que se sube al árbol Y todo Vamos a ponerle Vamos a ponerle No sé Así Bueno Nos da las Pokébolas Y la Pokédex ¿No? Pokédex y Pokébolas En inglés Se le va el sonido A veces Pero bueno Pero bueno Si ya déjame ir Para la juego Bueno Amigos Esto ha sido todo Por El momento Aquí como ven Le pueden cambiar el nombre A Pokémon Ash Gray Pero yo le voy a poner más Ash Gray Vamos a ponerle Vamos a ponerle una más Ash Gray Bueno Espero que les haya gustado Les haya servido Si les gustó Pues Si me ayudan con un me gusta Comenten O no sé Y Bueno También Tengo pensado hacer guías Así que No sé Pero bueno Esto es todo Y Gracias